Atrapado en el celular Una tendencia no es suficiente Lo que dice la sociedad no define quién soy Un mejor camino hay Todos nosotros estamos cansados de aparentar No más mentiras, hay otra salida Eres la verdad Na 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 Un estereotipo no es lo que yo quiero ser No soy una cumbia más una moda y a lo de ayer como llega se fue Un mejor camino hay No quiero más seguir la corriente Una tendencia no es suficiente Lo que dice la sociedad no define quién soy Un mejor camino hay Todos nosotros estamos cansados de aparentar No más mentiras, hay otra salida Eres la verdad Na 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 No más mentiras, hay otra salida Eres la verdad Eres la verdad No más mentiras, hay otra salida